¿Cinco noches en Freddy's, ah? Bueno, no puede ser tan malo. Hmm, veamos qué tenemos aquí. A ver, tenemos a una clase de pollo pato y un increíble y estúpido conejo o algo así. Y también al oso. Fantástico. ¡Ey, un minuto! ¿Eso es lo que creo que es? ¿Doritos? ¡A huevo, nena! Tomaré esto si no le importa, señor oso. ¡Oh, que te f***en! ¡Al diablo! ¡Yo me voy de aquí! ¡Ja! Este trabajo se ve simple. No sé por qué Sonic no pudo con esto. ¡Oh, por Dios! ¡Santo Dios! ¿Qué diablos es eso? ¡Oh, voy a cerrar la puerta! ¡Oh, pero la energía se está gastando! ¡Tal vez pueda hacer algo! ¡Muy bien! ¡Ya terminé! ¡Lo llamaré la puerta Taco 3000! ¡Ahora nadie podrá entrar ni salir! ¡Oh, mierda! Vaya, no creo que este lugar pueda ser más espeluznante. ¡Oh, rayos! ¿Por qué diablos tuve que decir eso? ¡Al demonio! ¡Yo me voy de aquí! ¡Oh, vamos! ¡Déjate ver! ¿Hay alguien ahí afuera? ¡Ah! ¿Por qué rayos tomé este trabajo? ¿Por qué rayos tomé este trabajo? ¡Oh, Dios! ¡Es hermoso! ¡Ven aquí, bestia candente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora su pierna! Inténtalo de nuevo. Te reto. Nadie toca mis sandías, ni mi gelatina. Perra. El El Gracias por ver el video.